bienvenidos a este tutorial lo primero que vamos a hacer es abrir la play store y una vez que estemos en la play store vamos a buscar la aplicación hp eprint hp eprint y la vamos a instalar luego esto comienza a descargarla y la comienza a instalar y queda instalada en un celular pues esto nos instala esta aplicación que básicamente sirve para manejar las impresoras y tiene que ser el Tiene otras funcionalidades. Luego lo que vamos a hacer es aprender la impresora. Cerramos la aplicación. Y abrimos lo que necesitemos imprimir. Por ejemplo, esta foto. Y le damos a abrir con HP ePrint. Le decimos que solo una vez. Aquí nos va a abrir la aplicación. Y si queremos cambiar la impresora. O sea, si tenemos más impresoras instaladas, más de una. Vamos a darle clic acá. Y seleccionamos la que necesitemos. Luego le damos clic en imprimir. Y nos empieza a imprimir. Eso es todo muchachos. Espero que este video les haya servido. Si les gustó no olviden dejar un pulgar arriba. ¡Adiós! Leo, vamos a pelear. Muy bien… ¡Vamos aяхū! ¡Vamos azas por la vuelta! Gracias por ver el video.